¡Suscríbete! Actualmente es una baja remanente, continúa debilitándose, la nubosidad ha ido decreciendo poco a poco al menos para el área de Baja California Sur y ahora esos bancos de nubosidad se mantienen sobre el área de Sonora hacia el norte de Sinaloa y también hacia algunos puntos del estado de Chihuahua interactúan incluso con el paso de un sistema frontal. Podemos observar que esa baja remanente se mantiene en el Mar de Cortez o bien en el Golfo de California generando condiciones de precipitación hacia algunos puntos del noroeste de la República Mexicana pero tiende a disiparse esta nubosidad ya para el día de mañana incluso esperamos un cielo completamente soleado. También le comento rápidamente de lo que fue la tormenta tropical de nombre Priscila, continúa avanzando hacia el noroeste, es decir, alejándose rápidamente del territorio nacional, incluso ha perdido fuerza, ahora es una depresión tropical. Le comentaba, la nubosidad va a continuar disipándose ya para el día de mañana esperamos un cielo completamente soleado en gran parte de Baja California Sur, en La Paz, en los cagos, temperaturas que van a estar alcanzando o sobrepasando los 32 grados centígrados, 33 en Hermosillo, 33 en Ciudad Obregón, cielo soleado para Los Mochis, para Culiacán y también para el área de Mazatlán. Ahora sí pasamos al pronóstico para la Ciudad de México y es que el día de mañana esperamos un cielo medio nublado, parcialmente soleado, días con 26 los valores que esperamos, mientras que para jueves, viernes, sábado regresa la probabilidad de precipitación, hay que tomarlo en cuenta y estar muy pendientes de la información meteorológica ya que incluso por ahí del sábado las temperaturas tienden a sufrir un descenso para tener máxima solamente en los 22 o en los 23 grados centígrados, 27 el día de mañana en la Sultana del Norte tienden a ir bajando los valores, ya en el transcurso de la tarde o de la noche los valores deben de mantenerse en unos 18, 18, 18. 19 grados centígrados, se lo habíamos comentado con anterioridad, la llegada de un sistema frontal va a estar generando condiciones de nubosidad variable, alta probabilidad de precipitación y de actividad eléctrica, además de viento proveniente del norte para el día de mañana y las temperaturas van a continuar descendiendo, incluso para jueves y viernes los valores mínimos los estimamos cerca de los 16, 17 grados, con máximas que si acaso van a estar alcanzando los 22 o los 24 grados centígrados, se mantiene la probabilidad de precipitación durante las próximas jornadas y hay que estar pendientes porque para este próximo sábado nuevamente viento proveniente del norte, comienza a soplar y esto nos anuncia la llegada de otro frente frío y nuevamente un descenso importante en los valores, 16, 27 la perla tapatía, cielo medio nublado, parcialmente soleado para el día de mañana, regresa la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica para jueves y viernes, hay que tomarlo en cuenta y estar muy pendientes de la información meteorológica, pasamos ahora el pronóstico para el centro y sur del país donde esperamos condiciones de cielo completamente soleado el día de mañana en lugares como Querétaro y Tlaxcala, temperaturas que van a estar alcanzando hasta los 27 o 28 grados centígrados, medio nublado para el área de Oaxaca, igual en Cuernavaca, en el área de Morelia, medio nublado para el área de Manzanillo, de Ixtapa, de Acapulco y también para el área de Huatulco, pasamos ahora el pronóstico para el área de León donde esperamos condiciones de escasa nubosidad, temperaturas que van a estar alcanzando hasta los 27 o 28 grados centígrados, por ahí del viernes hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo porque también regresa la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica, 10 con 26 en el área de Puebla, medio nublado, parcialmente soleado para este jueves, 10 con 26 los valores, chubascos aislados por ahí del viernes, mientras que en el área de Toluca, temperaturas frías durante la mañana, cerca de los 7, 8 grados centígrados, aunque ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 26, cielo medio nublado para el jueves, regresa la probabilidad de precipitación en el área de Pachuca, 2 a la mínima, 24 alcanzando en el transcurso de la jornada, cielo medio nublado, parcialmente soleado, mientras que para jueves y viernes también está latente la probabilidad de lluvia y de actividad eléctrica, hay que tomarlo en cuenta y estar muy pendientes del pronóstico del tiempo, así el noreste del país, un descenso importante a los valores para el día de mañana, asociado a la llegada de ese frente frío, hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo, además se abre la probabilidad de lluvia y de actividad eléctrica en gran parte del estado de Tamaulipas, la información está en el momento, me dio gusto saludarlos, regresamos del otro lado del estudio que tengan, muy buenas tardes.